Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Bien, 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 gracias. ¿Qué tal? ¿Ya mejor? Ya, solo un poco de todo nos ha quedado, pero ya es como por decirlo así, lo último, lo último, ya. ¿Verdad? Pero gracias a Dios aquí estamos. Ya va a mejorar. Así es, primeramente Dios ya en estos días ya. ¿Qué tal don Germán? Ah, don Germán ya se deja ver, va. Muy bien, les he pedido que comencemos cinco minutos antes porque yo sé que este día como es el último, pues, eh, siempre, eh, se presta para unos minutitos adicionales, entonces para no retrasar tampoco al grupo que tengo de nueve a diez, entonces también por esa razón es que los invité a, a participar desde, desde esta hora, ¿Verdad? Espero que ustedes no hayan tenido ningún inconveniente con comenzar a esta hora, ¿Verdad? Muy bien, eh, voy a compartir pantalla, me confirman ustedes si ven mi pantalla de presentación, ¿Verdad? Como les digo es para avanzar un poco y además pues otra, otra, otra cosa es que también quiero dar un par de indicaciones para finalizar, ¿Verdad? Muy bien, me confirman si ven mi pantalla de presentación. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, hola, buenas noches, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí todavía no llegando a casa, pero aquí estamos conectados. No, 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 de eso se trata, así cuando ya lleguen a la casita, pues ya habremos estado, ya estaremos en el, en el ejercicio, ¿Verdad? Para que ustedes puedan practicarlo, ¿Verdad? Bienvenidos, Marilu, Linda y Damaris, que me saludaron por acá, no me saludaron, perdón, que dijeron que sí se ve la presentación. Bueno, bueno, hemos llegado al último día, señores, ¿Verdad? Hemos llegado a la última sesión, ¿Verdad? Del curso. También quiero comentarles de que el día de hoy, este, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama esto? Ah, eh, le voy a, le voy a proporcionar, este, unos enlaces que necesito que, por favor, me colaboren con el llenado. Una de ellas es, eh, una encuesta de satisfacción, ¿Ok? Por eso necesitaba que se conectaran antes para poder comenzar a explicar un poquito eso, ¿Verdad? Lo segundo es la asistencia, que es muy importante que la, que, que, que obviamente dejen. Dejen su, eh, su participación de asistencia, ¿Verdad? También, este, consultar, ¿Verdad? Si la mayoría ya terminó lo que es, eh, las evaluaciones, los laboratorios, y los dos exámenes, el de medio curso y el de fin de curso. Me gustaría saber quiénes ya terminaron, porque hoy es su último día. A mí suele ser el examen final, me falta. Ok, lo va a tener que hacer, Karina, a más tardar hoy, porque ya mañana ya no se va a poder. El sistema lo va a cerrar hoy, así que, eso es lo que yo les había venido, eh, advirtiendo, ¿Verdad? De que tenían que, eh, haberlos terminado antes de iniciar esta clase, ¿Verdad? Porque imagínese que, ahorita sí como está la situación, el día de ayer, en, a media clase del, del grupo de las nueve, de nueve a diez, se me fue el internet, se fue la luz, se cortó un momento. Bueno, híjole, entonces ya se complica bastante poder finalizar así, ¿Verdad? Entonces, también por esas razones que los invité a estar cinco minutos antes también. Vaya, muy bien. Ok, por acá estoy leyendo, Karina, ¿Verdad? ¿Ya revisaron si también ya, ya les aparece el diploma de participación? ¿Quiénes ya lo tienen? A mí ya me aparece, profe. Ok, ya lo pueden, descarguenlo porque una vez que se cierre la plataforma, el sistema, ya no se lo, ya no les va a permitir descargarlo. Así que no más ustedes terminen, ¿Verdad? Entonces tienen que obtener el diploma, ¿Ok? Para aquellos que estuvieron el ochenta por ciento de estos dieciséis días conmigo, también les voy a dar un reconocimiento digital, ¿Verdad? Entonces, por decirlo así, van a recibir un segundo diploma, ¿Verdad? Así es que espero también les sirva, ¿Verdad? Para, eh, más adelante, pues, ustedes, pues, hacer uso de esos conocimientos y poner en práctica todo lo que, lo que vamos viendo, ¿Verdad? Muy bien, vamos a comenzar rápidamente con la sesión dieciséis. Hemos terminado prácticamente el curso. Solamente vamos a repasar el tema personalización o personalizar gráficos, ¿Sí? Quisiera saber, antes de comenzar, eh, bueno, perdón, vamos a leer el objetivo también. Lo, el objetivo es lograr que los participantes aprendan a utilizar los gráficos básicos, así, y, y poder, perdón, presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Muy bien, la pregunta que les quería hacer, ¿Quiénes de ustedes saben hacer un gráfico en Excel? A ver. ¿Quiénes pueden hacer un gráfico en Excel? ¿Pueden levantar la mano digital de, de Zoom? Por favor. Veamos, Alejandra dice que ella sí, ¿Ok? ¿Quién más? La verdad se me ha olvidado, profe. Ok, ok, muy bien. Pero lo vamos a recordar acá, pero los demás, por los demás, nadie. ¿Mario, don Mario? No, licenciado. No, Ángela, Vanessa, Karina. No, aún no. Ok, entonces voy a explicar de, de cero cómo se hace también un gráfico. Entonces, vamos a ver ambas, ambas cosas. Gracias. ¿Verdad? Entonces, esa es una, una pregunta muy, muy importante que yo tenía para ustedes porque, obviamente, el trabajo de los gráficos es algo muy, muy importante y en Excel es, antes de las tablas dinámicas, eso es como el pan nuestro de cada día para Excel. Vamos a ver, para avanzar con la teoría, voy a ir pidiéndoles en orden de cómo los tengo yo acá en la participación, ¿Verdad? Para la lectura de las láminas, Alejandra, Ana Gladys y Germán, ¿Me podrían ayudar en ese orden con la lectura de las primeras tres láminas? ¿Se puede? Ok. Ok, gracias. ¿Cómo modificar gráficos en Excel? Ahora que ya conocemos las partes de un gráfico, podemos aprender sobre las alternativas que tenemos para modificar gráficos en Excel, de manera que cada uno de esos elementos se han mostrado de acuerdo a nuestras necesidades. Muy bien, Alejandra, y es correcto, ¿Verdad? Ahora, todos esos elementos que nosotros vamos a graficar, obviamente son porque queremos una representación gráfica de datos que nosotros hemos obtenido o que se nos han proporcionado. Ana Gladys, ¿Nos puede ayudar con la siguiente lámina? Ah, ok. Germán, ¿Nos puede ayudar? Con gusto. Con gusto. ¿Cómo seleccionar un elemento de gráfico? Antes de pasar al detalle sobre cómo modificar gráficos en Excel, debo mencionar que existen diferentes alternativas para seleccionar los elementos que forman parte de un gráfico. Este paso es importante porque una vez hayamos seleccionado el elemento, podremos modificar sus propiedades. Entonces, el primer método de selección que podemos utilizar es clic directamente sobre el elemento, lo cual hará que se muestre un borde alrededor con un pequeño círculo en la esquina para indicarnos que hemos seleccionado el elemento correctamente. Por ejemplo, por ejemplo, en la siguiente imagen es seleccionado la leyenda del gráfico, veamos cómo se ha seleccionado la leyenda. La leyenda es este elemento, miren, para los que todavía no han hecho gráficos, contamos con lo que es datos que podemos representar en el eje Y y elementos que se van a agrupar en el elemento X, ¿Verdad? Entonces, de ahí cada gráfico va a ir teniendo una distancia de cero dólares a cinco mil en este caso, de acuerdo a la tabla de valores que con la que se esté trabajando. Allá en lo que leía German decía que eran pequeños círculos, sí, pero los círculos los vamos a ver cuando seleccionemos la barra de forma individual. En cambio, cuando trabajemos con la leyenda o el título, van a aparecer cuadritos como estos, miren, esto es para poderlos mover, ¿Ok? Rocío, ¿Me puede ayudar con la siguiente lámina, por favor? Si no puede, Rocío, ¿Nos ayuda Linda o si puede, Rocío? Sí. Ok, gracias. El método de selección con el ratón es el más intuitivo para en ocasiones, perdón, pero en ocasiones se dificulta. ¿Seleccionar ciertos elementos del gráfico que son muy pequeños o simplemente tenemos dudas sobre el elemento que hemos seleccionado? Cuando tenemos dificultad para seleccionar un elemento, podemos hacer uso del control de selección que se encuentra en la ficha formato y dentro del grupo selección actual. Y es este que estamos viendo acá. Cuando usted crea un gráfico, automáticamente se crea una ficha llamada formato. Y aquí hay un grupo que se llama selección actual y es este botón que se encuentra acá que despliega una lista. Entonces, uno puede ir clicando, cliqueando cada uno de esos elementos y uno va saltando de parte en parte de la gráfica. Lo vamos a ver en la práctica para que puedan entenderlo de la mejor manera. Entonces, como les dije, la lista que se mostraba anteriormente es la lista que consta de todos los elementos que podemos elegir dentro de una gráfica. En ese mismo listado de elementos se puede mostrar también cuando hacemos clic derecho sobre el gráfico. Esa misma se va a ver. Dando clic derecho y dándole a una opción que se llama formato de gráfico. Formato gráfico A, algo así. Ya lo vamos a ver. Se lo voy a enseñar cuando estemos haciendo la demostración. Nos ayuda, por favor, Damaris, si puede. Sí. Dice, controles para modificar los elementos de un gráfico. Una vez que hemos seleccionado un elemento de un gráfico, podemos acceder a todas sus propiedades pulsando la combinación de teclas control más uno. Que se mostrará en el panel de tareas, donde podremos hacer cambios al elemento seleccionado. Muy bien. Apunta en esta combinación control más uno. Activa el panel, dice, de tareas. ¿Y cuál es ese panel? Bueno, cuando tenemos un gráfico, el panel de tareas es este que vemos del lado derecho. Cuando seleccionamos un elemento de la gráfica, el panel se cambia a disposición del elemento seleccionado. ¿Quién habló? Perdón. Hola, hola. Bueno, seguimos. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos seleccionado lo que es la leyenda. Entonces, aquí es formato de leyenda. Si yo tuviera seleccionado una barra, entonces sería formato de la serie tal. ¿Verdad? Y así sucesivamente, dependiendo de los elementos. Si estuviera aquí el título. El título de la gráfica y lo seleccionara. Aquí diría formato de título del gráfico. ¿Ok? Entonces, esto nos va a aparecer con control uno. Miren. Seguimos. Don Mario nos puede ayudar con la lectura. ¿Ok? Con mucho gusto. Gracias. Otra manera de acceder al panel de tareas de un elemento es hacer clic derecho sobre él y seleccionar la última opción de menú que tiene un nombre que generalmente comienza como dar formato A. Otra alternativa que tenemos para abrir el panel de tarea es utilizar el botón aplicar formato a la selección que se encuentra en la ficha formato y dentro del grupo selección actual. Muy bien. Vean que tenemos varias alternativas para poder abrir el panel, ¿verdad? Es el panel que vimos con control más uno. Y dice que generalmente comienza el comando cuando damos clic derecho en dar formato A porque a veces en algunas versiones dice dar formato o formato A o dar formato A. Entonces, por eso se hace, se ha expresado de esta manera para que uno pueda comprender, ¿verdad? Que si se acerca a, si se quiere ocupar el panel de formato en un gráfico, pues obviamente tenemos esas alternativas que nos pueden resultar o nos pueden aparecer cuando nosotros estemos trabajando en nuestro gráfico. Muy bien, aquí tenemos acceso a las configuraciones más comunes. Vean, tenemos estos tres botones para cada elemento a través de estos botones se muestran a un lado del gráfico en la parte superior derecha del gráfico seleccionado. O sea que cuando usted selecciona el gráfico siempre aparecen esos tres botoncitos. Y vamos a ver de qué se trata cada botoncito de ellos. Me ayuda por favor, Erika, está por ahí. Me ayuda con la lectura, por favor. Sí, claro que sí. Los botones mostrados son los siguientes. Elementos de gráfico. Permite agregar, quitar o cambiar elementos del gráfico. Estilos de gráfico. Muestra diferentes esquemas de color y estilo para el gráfico. Filtros de gráfico. Podemos elegir las series de datos y puntos que estarán visibles en el gráfico. Al hacer clic sobre el botón elementos de gráfico, observaremos una lista de elementos con una caja de selección que nos permitirá ocultar o mostrar cada uno de ellos. Ok, vean, esto es, esta es la explicación de lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Estos son los tres botones. Elementos del gráfico, estilo del gráfico y filtro del gráfico. ¿Qué son estos? Elementos del gráfico, ¿verdad? El otro era la parte de los estilos y por último filtros, ¿sí? Vamos a ver si logramos terminar de ver los últimos dos porque casi en el grupo anterior me quedé con el, con la primera parte. ¿Verdad? Muy bien. Además, al pasar el puntero del ratón sobre la lista, se mostrarán algunas flechas a la derecha. Eso indica de que hay otros elementos que se van a mostrar dentro de las opciones de configuración. Por ejemplo, aquí en Leyenda, miren, Leyenda tiene una flechita. Entonces, si yo bajo el mouse y me coloco por encima de Leyenda, entonces me va a aparecer acá que, eh, que tenemos diferentes posiciones para poner esta ley, esta lo que es la, la leyenda, ¿sí? En este caso está en el lado derecho, pero lo podemos poner arriba, a la izquierda, a la derecha, inferior, ¿verdad? Dependiendo. Si le damos más opciones, nos va a aparecer nuevamente el panel de configuración, ¿ok? Eh, Jansi nos puede ayudar con la lectura. Sí, dice, la última opción del menú mostrado será siempre más opciones, la cual abrirá el panel de tareas para darnos acceso a más posibilidades de configuración, además de los controles mencionados anteriormente. También habrá comandos ubicados tanto en la cinta de opciones como en los controles que se muestran al hacer clic derecho sobre cualquier elemento de gráfico. A continuación, revisaremos los pasos para realizar algunas de las modificaciones más comunes a un gráfico de Excel. Vamos a ver algunos, algunas formas de, eh, de modificar. Modificar el área del gráfico. Bueno, realmente el área del gráfico es la que contiene a todos los demás elementos y que podemos modificar su color de fondo o dar efecto de relleno. Obviamente esto lo vamos a hacer seleccionando el gráfico y pulsando Control 1 para que se muestre el panel de tareas. Y ahí vamos a buscar la opción de relleno y línea para seleccionar algún tipo de relleno en específico. Esto lo haremos acá. Miren, esta es la vista de relleno, ¿Vean? Entonces le damos clic a una de las barras y hacemos algún cambio dentro de esto. Podemos agregar, por ejemplo, si agregamos aquí, como dice, el relleno con degradado, entonces podemos jugar con el estilo del degradado, el tipo, la dirección y el ángulo del degradado. Y además podemos agregar puntos de color. Aquí en este caso está el punto blanco y tres puntos de color gris, ¿Verdad? Para este ejemplo, pero obviamente este, esto va a hacer cambiar el color primario o el color que tenga la barra en este caso. Como podemos ver, además del relleno, vamos a poder modificar el borde del área del gráfico, indicando el tipo de línea que deseamos utilizar. Esto a veces se encuentra un poco más abajo de esto. Y igual les recomiendo, ¿Verdad? Que verifiquen el de forma y el de dimensión. Bueno, seguimos. Marilu está por ahí. ¿Nos puede ayudar con la siguiente lámina? Sí. Gracias. Dice, modificar el área de trazado. El área de trazado es el área que contiene el gráfico. Es decir, el área donde son dibujados los datos y a través del panel de tareas podemos modificar tanto su relleno como su borde. En la siguiente imagen, puedes observar el área de trazado con un color de relleno sólido. Y veamos. Esta es más que todo la parte que está por detrás de estas barras, en este caso, ¿Verdad? Aquí dice formato de línea de trazado, miren. Es este, este, este borde que vemos por acá. Entonces aquí se ocupó un relleno sólido y se cambió el color con una transparencia cero. Bueno, como hablaba, ¿Qué es una transparencia? ¿Alguien, alguien sabe qué es transparencia? ¿Qué es transparencia? Realmente la transparencia es una cualidad, ¿Verdad? De transparentarse. Es decir, va perdiendo, como por decirlo así, una, la potencia del color y puede ser traslúcido. Es decir, puedo ver lo que puede estar por detrás. A eso le podemos llamar transparencia. Entonces ahí nosotros podemos inclusive modificar el tipo de transparencia y porcentaje de cero a cien por ciento. Donde cero es el color puro y el cien por ciento es ausencia de color. Damaris, usted ya nos ayudó. Si puede, eh, con la lectura. Sí, ya le ayudé bien. Ok, ¿Vanessa? Dice, modificar el título del gráfico. Cada gráfico de Excel puede contener un título que ayude a describir el significado de los datos mostrados. Dicho título es una etiqueta de texto y podemos modificar su estilo de borde y su color de relleno. Sin embargo, la modificación más común del título del gráfico es su posición, que puede ser encima del gráfico o superpuesto. Muy bien, y lo vamos a ver. Acá está, miren. Cuando le seleccionamos este elemento y le damos clic al signo más, por no hacerlo allá en el panel de tareas, está la opción título del gráfico. Y tenemos dos opciones. O está por encima del gráfico o superpuesto centrado, que sería como casi encima de las, de las, de las líneas de la cuadrícula, que serían estas líneas que están acá. Entonces, quedaría el texto como por acá. Pero también está al libre albedrío porque, al igual que la leyenda, el título tiene estos. Si nosotros le damos clic con el mouse, podemos moverlo a la ubicación que mejor nos parezca. Como lo dice aquí abajo, ¿verdad? Entonces, podemos arrastrarlo dependiendo de la ubicación en donde nosotros queramos colocarlo. Además, si nosotros no queremos ver el título, pues le damos suprimir o eliminar y automáticamente este se borra el título del gráfico. Pero el título del gráfico es bastante importante debido a que con él podemos indicar, como decía en la lámina anterior, ¿verdad? Podemos indicar a describir el contenido o el significado de los datos mostrados. Yansi, nos puede leer la siguiente. Sí, dice, la leyenda del gráfico es la llave que nos permite identificar por color cada una de las series de datos graficadas. Y el panel de tareas nos permite elegir la posición de la leyenda dentro del gráfico. Gracias. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Tiene cinco posiciones, miren. Puede estar superior e inferior hacia la izquierda, hacia la derecha o inclusive superior derecha. Sí, esa queda como por acá. ¿Verdad? Pero ese elemento también nosotros lo podemos mover sin ningún problema porque la leyenda no está sujeta a una posición establecida. O sea, que yo puedo moverla acá o si la tengo acá, la puedo mover hacia abajo, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Karina nos ayuda con la siguiente. Sí, con gusto. Gracias. Modificar las líneas de cuadrícula. Algunos tipos de gráficos en Excel nos permiten agregar líneas de división para identificar fácilmente la magnitud de los valores graficados. Al ingresar a las propiedades de dichas líneas de cuadrícula, podremos modificar el tipo de línea utilizado, su color, transparencia, ancho, entre otros. Muy bien. Y es lo que veremos a continuación. Vean, es esto. Estas líneas que aparecen acá, nosotros les podemos dar, ¿verdad? Dar formato a las líneas de división. ¿Sí? O sea, yo puedo venir y dedicarme un buen rato en trabajar en un gráfico, pero sí, obviamente yo sé la incidencia que va a tener, ¿verdad? Pero por eso no hay que complicarnos, puesto que Excel nos da unas suficientes herramientas para hacer un gráfico lo más atractivo posible. O sea, sin entrar a hacer tanto detalle, aunque sí se puede, ¿ok? Ahora que ya sabemos modificar estos gráficos, vamos a poder personalizarnos y adaptarlos a nuestras necesidades, ¿verdad? Acordémonos que no importa el elemento gráfico que deseemos modificar, el procedimiento va a ser el mismo. Podemos presionar Control 1 o darle clic al elemento y ir a la ficha correspondiente, ¿verdad? A seleccionar el elemento que vamos a cambiar. ¿Preguntas hasta acá? Esta parte, como les digo, era más que todo la teoría, ¿verdad? Ahorita les voy a compartir lo que es este el archivo con el que vamos a trabajar, ¿verdad? Son, aquí está. Son como se llama tres ejercicios, ¿verdad? Ya les mandé uno por el chat de Zoom, me confirman si ya lo revisaron, ya lo recibieron. Y ahorita estoy abriendo el WhatsApp para podérselos enviar por el WhatsApp. Ahí está el del WhatsApp. Me confirman, por favor. Gracias. Gracias. ¿Ya lo descargaron? Listo. Ok, entonces vamos a abrir el archivo y nos vamos a ir a la, a la hoja número 1. Ok. Me avisan cuando estén ahí. Listo, ya en la hoja 1. Ok, muy bien. Primero y antes que nada, vamos a ver el proceso de cómo crear un gráfico, ok. Ok. Vamos a hacer en la hoja 1 un gráfico de tipo de barras y en el, en la hoja 2 vamos a hacer un gráfico de tipo circular. Con eso dos vamos a comenzar, ¿Sí? El resto ya va a tener ustedes que ir practicando, ¿Verdad? Con respecto a cómo sería. Pero el tips que les voy a dar es muy, muy, muy importante. Muy bien. Antes que nada, para poder comprender cómo poder graficar, tenemos que entender qué queremos graficar, ¿Sí? Eso es como la parte, eh, eh, más importante en este tema. ¿Por qué? Miren, yo tengo acá una tabla. Fíjense bien, del lado izquierdo tengo meses y del lado superior tengo cuatro tiendas y tengo valores numéricos de tipo moneda. ¿Sí? Entonces estoy prácticamente ante una tabla donde, eh, debo de graficar múltiples, eh, objetivos. A esto le vamos a llamar objetivo, miren. Entonces, para que usted no se ande complicando en decir, ay, pero ¿Y qué gráfico debo escoger? Porque aquí hay varios gráficos, ¿Verdad? Entonces, le recomiendo lo siguiente, miren, seleccione toda la tabla y vengase acá al menú insertar y en el menú insertar hay un botón que se llama gráficos recomendados, ¿Ok? Le va a dar un clic y Excel le va a mostrar una ventana. Dentro de esta ventana, usted lo que va a tener que hacer es verificar qué gráfica le conviene mejor a usted para su, su tabla. Tenemos columnas agrupadas, tenemos esta de líneas, tenemos esta de columnas apiladas, eso está bastante interesante. Tenemos también el de, permítame, el de áreas apiladas. Luego también tenemos el de áreas, tenemos dos de áreas apiladas, luego tenemos el de dispersión, que son dos, el de columna cien por ciento apiladas y el de embudo, ¿Sí? Entonces, nosotros ahí escogemos el que mejor nos parezca. Para este caso, el que mejor nos aparece, bueno, a mí me parece, es el primero. Aunque podría ocupar uno de los, de los otros dos siguientes, el de líneas y el de columnas apiladas. Pero siento que me va a servir más el de columnas agrupadas. Entonces, le doy un clic, ¿Vean? Y le doy a aceptar. ¿Vean? Y ya insertamos y ya creamos nuestro gráfico. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas de cómo se crea el gráfico? ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. Vaya, los que tienen abierto su libro de Excel, habrá, hagámoslo, por favor. Gracias. 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 Ok, ¿ya se insertaron el gráfico? Sí, ya. Listo. Ok, entonces no hay preguntas con la forma en que se inserta, ¿verdad? Muy bien. Vean que estando seleccionado el gráfico, tengo acceso a dos menús nuevos, miren, al que se llama diseño del gráfico y a otro que se llama formato. ¿Ya se dieron cuenta acá? ¿Ya se percataron? Sí. Ok, voy a hacer algunos cambios, quiero que por favor me acompañen a hacerle los cambios, ¿verdad? A este gráfico. Primero vamos a trabajar con la pestaña diseño de gráfico para que ustedes vean lo bonito que es trabajar esta parte con Excel, ¿sí? Vamos a trabajar con el grupo estilo de diseño, que es esta parte que ustedes ven acá. Lo demás no lo vamos a tocar por el momento. Vean, ¿le podemos cambiar los colores? Sí, miren. Podemos cambiar combinaciones de colores. Miren este. O este. Vayan probando ustedes el que mejor les guste. Miren este, se mira bien monocromático, ¿vean? Recordemos mantener el micrófono apagado, ¿verdad? Para evitar este, ¿cómo se llama ahí? Entonces, podemos escoger entre los distintos colores. Yo le voy a dejar el tercero que tenemos acá, el de la paleta de colores multicolor. Igual, ahorita todavía no sé si van a quedar esos. Pero se los vamos a cambiar. Vaya, ahora vean. Esos son con respecto a los colores. Ahora, si yo me vengo, por ejemplo, para acá, en estilos de diseño, le doy clic acá y yo tengo, miren. Vean, este está bonito. Este me gustó. Este no lo había visto, miren. Está este estilo y está este. Este es el que aparece por defecto. Miren, este está bien interesante, ¿vean? Tiene la gráfica y tiene la cantidad. Está este también. Este no mucho porque, aunque el fondo se mira agradable y simpático, pero los números están como puestos uno sobre otro. Vean este. Vean este. Este otro. Este. Este me gusta bastante. Ya vamos a ver si nos quedamos con ese. Luego está este. Este está bonito también, miren. Luego está este. Vean este otro. Este está bonito también, miren. Está este y por último este. Me voy a quedar con el estilo 12, ¿sí? Le vamos a dar un clic y miren, automáticamente Excel ya me hizo el cambio. Miren, vean, sí. Seleccionan el que a ustedes mejor les parezca. No necesariamente el 12. Yo ese seleccioné, pero pueden seleccionar ustedes otro. ¿Ya le cambiaron el estilo? Sí, ya. Ok, excelente. ¿Lo demás? Rosalía. Ya, profe, ya le cambié el estilo. Ay, no creí que. Ok, don Mario, Marilu. Ya, ya le cambié. Ya está, profe. Ok. Ok. Muy bien, entonces. Vamos ahora. Ya vimos un poco en esta parte, ¿verdad? Ahora, acá en diseños de gráficos, si ustedes se fijan, le dan un clic acá. Y ustedes pueden agregar algunos elementos que están acá. Por ejemplo, podríamos verlo vertical o podríamos verlo como horizontal primario. Miren. Aquí ustedes le pueden cambiar también horizontal primario o vertical primario. Miren. El título del gráfico se lo podemos quitar, miren. O encima o superpuesto, miren. Sí. También en las etiquetas de los datos se las podemos quitar o se las podemos poner en el centro o en el extremo o en la base. Pero miren, ahí no se va a entender nada. Miren. Vean. O sea que en esta parte de las etiquetas de los datos no nos conviene ninguna. En la tabla de datos, o bien se la podemos mostrar como una leyenda o no, miren. Esto de las barras de error es lo que les mencionaba. Líneas de cuadrícula son espacios que nos ayudan a determinar un margen de error. También está el por porcentaje y por desviación estándar. Líneas de cuadrícula. Tienen las primarias horizontales y las primarias verticales. Se las podemos quitar o no, miren. Aquí tiene ambas. Horizontal subordinario, subordinado y vertical subordinado primario, ¿eh? Sí. Le podemos agregar estos elementos, ¿eh? Se los podemos agregar los cuatro, ¿eh? Se mira bien interesante la cuadrícula. La leyenda se la podemos quitar o a la derecha o arriba, como estaba ahorita, o a la izquierda o abajo. A mí me gusta siempre del lado derecho, miren. Le doy un clic y se ajusta. Y por último, las líneas de tendencia. Si queremos, las podemos mostrar. Pero creo que para este caso sería para tienda uno. Ajá. Ahí uno agrega las líneas de tendencia, miren. Pero no se las vamos a agregar. Porque si no, se va a hacer un solo relajo acá. La exponencial también puede ser, ¿eh? Pero como les digo, no la vamos a ocupar. Si usted en un momento determinado no quisiera este gráfico, puede cambiar el tipo de gráfico acá, miren. A uno de líneas, por ejemplo, vean. O sea que si usted ya creó un gráfico, no quiere decir que no esté, que no se pueda después, este, verdad, realizar otro cambio, ¿verdad? Pero para este caso, yo lo voy a dejar como, como está acá, ¿sí? ¿Preguntas con los, con agregar elementos, estilos de diseño y cambiar tipo de gráfico? ¿Se ha comprendido? Todo bien, pero. Vean, vean, si nosotros le damos clic acá, nos aparece esta, esta serie de opciones, miren. Por ejemplo, el título del eje, el título del gráfico, miren. Sí. Si queremos cambiarle el título, por ejemplo, a esto, le damos doble clic, miren. Y escribimos, por ejemplo, esta es ventas mes por tiendas. Sí. Las ventas mensuales por tienda. Sí. ¿Ya le cambiaron el nombre a la, a la gráfica? A ver. Yo se lo cambié. ¿Ya se lo cambió, Marilu? Sí, ya. Ok, es bien fácil cambiarlo, ¿verdad? Los demás, don Mario. Ya, ya lo cambié. Ok, excelente. Muy bien. Vamos ahora a irnos a la, a la parte de formato. Acá. Y tenemos una serie de elementos, pero ahorita la que me interesa más que ustedes conozcan es la de selección actual, miren. Por ejemplo, acá si ustedes le dan a donde dice área del gráfico, ustedes se mueven de diferentes, en diferentes partes del gráfico. Vean, área de trazado, es esto, miren. Y pueden trabajar el relleno y efectos, miren. Si cambiamos, por ejemplo, a leyenda. La leyenda es esta, entonces habla del formato de leyenda. Le podemos dar, vean. Aquí le puso colores automáticos, ¿verdad? Pero le podemos poner, por ejemplo, una línea sólida con un color morado, por ejemplo, vean. Ya se lo cambió, ¿vean? Miren. Una línea degradada, ¿verdad? Miren, ya se lo cambió, ya está degradada. Vean. O inclusive, veamos, el tipo de compuesto que ésta tenga. También si queremos, por ejemplo, bordes, tiene bordes suaves, dice acá. Vean. Van desapareciendo. Vean, ahí ya volvió a aparecer, ¿sí? Uy, perdón. Era esto. Sí. De ahí podemos ir nosotros haciéndole los cambios según nosotros, obviamente, querramos. Ahí es de ir probando, tenemos que ir probando, ¿sí? Tenemos que ir probando, ¿verdad? En base a cómo nosotros queremos, obviamente, que nos vaya, que nos quede al final el gráfico. ¿Ok? Eso es lo importante acá, ¿sí? Cómo nos va a terminar quedando el gráfico. Ahora, fíjense bien, una cosa muy importante. Si yo, por ejemplo, selecciono acá, miren, se seleccionan todos los primeros gráficos de cada mes, miren. Si me voy al segundo, o al tercero, o al cuarto, miren. Entonces, quiere decir que yo le puedo hacer cambios de colores ahí. Por ejemplo, digamos que este color no me gusta. Entonces, me vengo aquí a color, miren. Y le cambiamos el color que tiene por un púrpura, por ejemplo. ¿Sí? Y le vamos a poner un grosor de dos puntos, por ejemplo. Miren. Vea la diferencia. ¿Sí? O imagínese que me dice usted, miren, pero le pudiéramos poner algún otro efecto a lo que es la figura. Mira, bueno, podríamos trabajar con ponerle trama, por ejemplo. Mira. Vean. Con trama. Mira. Con trama. Vean. Se miran como aquellos calcetíncitos que se usaban antes, ¿verdad? Con un bordado bien extraño. Vean. Entonces, pero ya le di otro estilo, otro diseño, ¿vean? Con lo que podemos ir jugando nosotros. ¿Sí? No sé si se ha comprendido esta parte. Ahí lo que ustedes tienen que hacer, el consejo que les voy a dar, es que lo practiquen. ¿Ok? Aquí lo tienen, lo pueden practicar las veces que ustedes quieran. Ok. Bueno, este no me gustó mucho, lo vamos a, lo vamos a reducir, lo vamos a regresar al valor anterior. A ese, ese sí me gustó. ¿Sí? Y lo vamos a colocar por acá. Bueno, miren, ya tengo mi gráfica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Preguntas? Vámonos a la hoja dos, rápidamente. Ya vimos cómo se hace un gráfico de barras. Hoy vamos a hacer este gráfico. Vamos a tratar de ver si está, si al seleccionar estas dos columnas podemos hacer un gráfico circular. Nos vamos a insertar, miren, y en insertar damos gráficos recomendados. Y sí, vean, aquí está. Entonces le vamos a dar clic a gráficos recomendados en el gráfico circular y le damos a aceptar. Y miren, ya tenemos lista nuestra gráfica. Ahora le vamos a dar doble clic a cantidad porque le vamos a cambiar, esto le vamos a llamar, quiero ver, población, población de, quiero ver, ahorita sí le voy a poner, población de país le voy a poner, ejemplo. Sí, si ustedes se fijan, tengo también acá lo que es la leyenda por debajo. Entonces vamos a diseño de gráfico y vamos a cambiar el estilo. Vamos a ver qué estilos hay. Miren, vean. Veamos aquí alguno que nos, que nos, este está bonito, miren. Este porque tiene los porcentajes, pero no sé si estará, sí, está uno superpuesto al otro. Verán. Vean. Nos vamos a quedar con este, miren. Sí, le vamos a dar un clic. Sí, sí. Y ahora podemos venir a cambiarle los colores si queremos. Vean. Sí. Así que veamos. Porque monos, monos, cromáticos no quiero. Entonces me voy a quedar con el cuarto acá. Sí. Vean. Entonces ya tenemos, en este no hay mucho que, que, que modificar, al menos que nosotros queramos hacerle la, las, una serie de modificaciones. Pero por el contrario, todo está, está bien hasta ahí. Mira. Le podemos agregar algunos otros elementos. Aquí. Vean. Eje de datos. En el extremo. Vean. Este, este podríamos usar o como llamadas. No porque se, se superponen unas con otras, miren. Entonces podemos ajustar a este, miren. Ajuste perfecto. Le doy un clic y vean. Y ya me aparece la cantidad de, de, de poblaciones, poblacional. Y la leyenda, pues, eh. Se ve bien. Sí, se ve bien a la derecha. Oiga, miren. Sí. Ahora lo mismo que hicimos con la gráfica anterior. Este le podemos dar un clic primero y luego otro clic, pero con pausa. Y le podemos cambiar el relleno. Por ejemplo, a este le quiero poner un morado. Sí, sí me gusta bastante el morado. Miren. Entonces, este, estos colores que están acá. Se los tendríamos que. Que mover para que queden así, miren. O si no. Le podemos poner un, un degradado. Un, uno de degradado, miren. Aquí le podemos cambiar este color. A un amarillo. Vean. Y este a un celeste. Miren. Miren cómo se cambió. Cómo cambió la cosa. Un degradado de cuatro colores. Blanco, amarillo. Azul con énfasis cinco. Y azul claro con énfasis uno. Miren. Y vean, este, este es, todo esto es la parte más grande. Vean. Y vean cómo se ha tornado. Porque yo le di un tono totalmente diferente. Sí. ¿Estamos? ¿Quiénes ya lo, ya iban conmigo a la par haciendo este? Aunque no les quede el mismo color. Pueden seleccionar otros colores ustedes. Aquí en degradado. Vean. Sí. Aquí en lugar del blanco le pueden dar, por ejemplo. Un verde. Vean. Sí. Verdad. Ahí ustedes pueden ir escogiendo el que mejor les parezca. Ok. Preguntas. Todo está bien. Ya lo terminó. Ya lo hicieron, Vanessa. Ya modificaron el gráfico. Ya hicieron el gráfico circular. Sí. Ok. Bueno, en la hoja tres, para que se queden trabajando, ¿verdad? Y terminen, terminen ahí la práctica como debe de ser, les dejo una tarea. ¿Sí? Tenemos esta tabla, miren. De días de la semana por vendedor. ¿Sí? Entonces, usted me va a crear cinco gráficas. Miren. La primera, y se la voy a explicar, le voy a explicar cómo lo va a hacer. Porque dice día más vendedor uno. O sea, este sería el día y este el vendedor uno. Luego sería día y luego vendedor dos. Luego día y luego vendedor tres. Luego día y luego vendedor cuatro. Estas son las primeras cuatro gráficas. Quiero que cada una de estas cuatro primeras gráficas sean diferentes. ¿Ok? Y la última creo que tiene que ser, a ley, tiene que ser de barras, así como el que hicimos aquí de primero. ¿Verdad? O de líneas. ¿Ok? Entonces, explico cómo van a hacer esto. Primero convertimos esto a tabla dinámica. A tabla inteligente. Perdón. ¿Sí? Ahora sí, miren. Seleccionamos día y vendedor. Y venimos aquí a insertar gráfico recomendado. Y podemos seleccionar primero el de este. ¿Vean? Lo hacemos pequeñito y lo ponemos por acá. Primero crean las gráficas y luego se quedan trabajando. La segunda gráfica, esta, sería día para seleccionar una columna que no está adyacente a la que hemos seleccionado. Usted va a presionar la tecla control y va a dar un clic y va a arrastrar, miren. Y ya tiene las dos columnas seleccionadas. Volvemos a hacer lo mismo, miren. Gráfico recomendado. En este caso, vamos a ocupar este de barras, miren. Y si usted se fija, allá arriba va diciendo vendedor uno. Y luego, vendedor dos. Vamos con el siguiente, miren. Este y este. Insertar. Vamos a ver si tenemos acceso a un gráfico de líneas. Sí, tenemos un gráfico de líneas. Lo voy a alejar para que ustedes lo puedan ver. Sí. Y nos falta el último, miren. Seleccionamos día y luego seleccionamos el cuarto vendedor. Nos venimos a insertar y vamos a seleccionar. Este no se puede. Entonces venimos aquí y seleccionamos. Este de áreas apiladas, miren. Y ya tienen los cuatro, las cuatro gráficas. ¿Verdad? ¿Qué concierne a esta? Y por último, esta última gráfica sería seleccionarla toda, miren. Insertar. ¿Verdad? Y seleccionamos la primera, miren. Y ahí está. Entonces usted va a trabajar con cada gráfica a hacerle el diseño que a usted mejor le parezca. ¿Ok? Si pueden, me mandan una captura cuando hayan hecho este ejercicio. ¿Preguntas? No me fijé, no me fijé, no me fijé, me fijé a dónde fue a rellenar el del círculo este. Con el del círculo. Vaya, le da un clic y se selecciona toda la gráfica. Si se espera un poco y le vuelve a dar otro clic, solo selecciona esta parte, miren. ¿Vean? Entonces aquí viene. Y si no se abre esto, dele control uno. ¿Vean? Voy a cerrar y le voy a dar control uno. ¿Vean? Entonces aquí en relleno, le da relleno degradado. ¿Vean? Y aquí van probando con varios colores. Para cambiar de color, le tienen que dar clic acá y luego clic acá para cambiar de color. ¿Sí? Ya, de acuerdo. Ok. Excelente. Muy bien. Como les mencionaba, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda en este momento. Todo bien, pero se entendió lo de las gráficas. Ok. Bueno, si no, cualquier cosa, pues ustedes saben que pueden repasar el video, ¿verdad? En un momento también les voy a hacer llegar esto que ustedes están viendo en este momento, que es una encuesta de satisfacción. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a llenar esa encuesta con sus datos personales. Solo una vez la pueden llenar. Les pido a los que están, a los, quiero ver, a los quince que están en este momento conectados, que nomás terminar esta clase y hayan llenado el formulario de asistencia, me hagan el favor de llenar esta encuesta. No les va a llevar más de cinco minutitos, por favor, ¿sí? Llénenmela, por favor. O sea, va a estar disponible hasta mañana, pero yo necesito entregar el reporte, ¿verdad? Al nomás terminar las clases. Entonces, traten de llenarlo este mismo día, por favor, para que esto se pueda ir, ¿verdad? Y de igual manera, pues, agradecerles infinitamente por haber estado conmigo en estas dieciséis clases. Los que estuvieron constantemente, ¿verdad? Y también a los que no han podido, pero han podido ver los videos de grabación. Pues yo espero que nos podamos ver en otros cursos. Ya hablé con mi jefe también de que algunos de ustedes desean seguir con el proceso de aprendizaje con Excel Intermedio y también con Excel Avanzado. Entonces, espero nuevamente volverlos a ver por ahí, ¿verdad? En otro curso de estos, ¿verdad? No sé si alguien quiere decir algo. Son los últimos, el último minuto que tenemos ya disponible. Hola, buenas noches. Solamente agradecerle por habernos enseñado y son cosas que vamos a poner en práctica en el futuro, en el trabajo. Muy bien, ¿verdad? Excelente. Así es que, gracias Marilu. No sé, no sé, alguien más, Germán, creo que se quedó cortado. Diga, Germán. Sí, es que agradecer ahí la paciencia que nos dio el mes. Y, chévere, aprendí, va a ser que sea para largo plazo. Ok, excelente. Qué bueno, me alegro mucho, ¿verdad? Diga, Ángela, pregunte. ¿Alguien más? Tenemos el último, la última participación. Solamente quiero hacerle dos preguntitas. Dígame. Mira, las diapositivas y los videos, ¿nos van a quedar para seguirlos viendo? Sí. ¿O se nos van a desarrollar? No, eso sí, eso siguen con ustedes. Gracias. La segunda, ¿qué hay que hacer para seguir en el siguiente nivel? Bueno, así como hicieron para inscribirse a este nivel, tienen que pasar con Recursos Humanos, creo, o hacer el contacto con Inglés Corporativo para que ellos mismos los tomen para el siguiente nivel. Ah, ok, gracias. Eso sería todo. Así que, muchas gracias. Les agradezco mucho haber estado conmigo, ¿verdad? Y también a Inglés Corporativo por este espacio que ayuda a las personas que quieren seguir aprendiendo, ¿verdad? A ustedes también y desearles lo mejor. Dentro de un momento les mando sus estímulos digitales. Son tres libros que espero que lo valoren mucho y son libros, dos libros son de Excel y uno es de crecimiento emocional. Así que espero lo valoren, los lean y estoy a sus órdenes. Así que bendiciones y feliz noche para todos. Un buen día, muchas gracias. Un buen día, muchas gracias. Un buen día, muchas gracias. Bendiciones. Ya les mando la asistencia y la encuesta, ¿ok? Por favor, no se les va a olvidar. Gracias. Feliz noche. Igualmente. Hasta luego.